jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj jajaja bueno amigos el pana ya se va ahí en unos momentos usted tiene que ir a el hotel el hotel beti 19 beti pues aquí andamos en el cdc de Bacupana para los que no lo conocen ese es el cdc buenos días amigos pues hoy es una travesía más porque vamos a hacer el último tatuaje a alguien que se nos va del canal que se nos va y este hijo de la ñonga sorpresa podemos ver qué pedo vamos a hacer el último vídeo con este hijo de la ñonga ni pedo se nos va le vamos a decir por qué y cuándo va a regresar el hijo de la verga este sapo de río bueno ya fuimos por el bajón unas empanaditas que la disparo de este hijo de la ñonga antes de su despedida vamos a hacer una despedida de soltero es que ya se va a casar sigo que voy a ver la chamaca que tiene allá dice el sami que preñate suda súper bueno amigos el pana ya se vaya en unos momentos tiene que ir a el pana se nos va se va a trabajar a el carmen vine a despedirme de él vino mi carnal también a despedirse de él y pues vamos a ver qué pedo pues le deseamos lo mejor mucho éxito en su nueva vida y pues a ver qué proceder vamos a ver al pendejo de sami porque a lo mejor y volvemos a pescar rato porque ya hace falta ya y echar la persona suscríbanse al canal ya se lo saben pudo captain boy vamos a llegar a los mil ya va subiendo va subiendo poco a poquito pero échenos el pago ahí vamos a ver algo ahí especial si llegamos a los cinco mil seis mil siete mil treinta mil ochenta noventa cien treinta doce la neta gracias la neta gracias porque ya ya vamos pegándole a los 500 la gente parece nada pero pues para nosotros si es nos alegra pues de que la banda se vaya suscribiendo poco a poco pero ahí lo vamos a ir echando ganas seguimos echándole ganas seguimos adelante y vamos a seguir grabando a ver qué es más pule vamos a ver qué rollito vamos a ver pendejo de sami vamos a ver si vamos allá a pescar o qué onda pues aquí seguimos en el roll vamos directo a la casa de sami ya estamos por la faera y vamos a ver qué onda vamos en busca del pendejo de sami que dijo que hoy íbamos allá a desayunar temprano recuerda que así dijo ayer así dijo no está el pendejo porque siempre tiene la moto ¿será que no está? está durmiendo el pendejo vamos a ver vamos a ver vamos a visorear al pendejo ah no no está el pendejo cuando no está el pendejo nos ha abandonado a ver pítale no está igual a la matanza del juego pero él dijo que no iba ahí no pues no está vámonos 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 no está el pendejo bueno nos acaban de anunciar que acaba de llegar el pendejo allá está escondido el hijo de su chingada madre ve como se esconde el pendejo oye hijo de la chingada te fuimos a buscar te fuimos a buscar tu casa no te vas a la verga ahorita te vas tú solito tú solito nada más agárrala eslexto 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 tranquilo no le hagas difícil no le hagas difícil no le hagas difícil no le hagas difícil me parece difícil tranquilo Doctors te vas a calmar te vas a quitara está chicado está chicao ya te vas a calmar nos ibas te vas a calmar ya tranquilo tranquilo ọn hermano tu chico la banda dice que fuimos a comer empanadas eres apísimo viste sentí el aparato de la banda puede que se suscriba porque se están pasando de onda ya hay varias bandas que se han suscrito pero ahí vamos lento lento como otros igual a ver otro lado si le apoyan puede de uno que de la graca del del barrio del municipio no quieren apoyar estos apos suscríbanse ahí no les cuesta nada 65 90 30 12 qué vamos a hacer hoy sami a ver explícanos cómo va a estar el rollo de hoy hoy nos vamos de paco marroquín otra vez otra vez pero hoy dice que si está cayendo no está cayendo puro pescado en barbacaba puro pescado sin ojo sin ojo ya murió un beta verga un el que te mandé ya murió te lo dije que se iba a morir es que no lo cuida le regalé la pecera este y no lo cuida es que no más piensa que de adorno pues a uno que está día y noche y viéndolos como nada pico jajaja porque será hermano a decir la cola la tenía toda como carcomida a decir la pichancha güey que se le chingó la chava de esa que tiene tiendas la chaveza alguien nos vuelve a ver agua porque con estos vatos no se juega tenemos una parada forzosa porque el muchacho pues se va a poner su outfit de pescador y no le vamos a grabar cuando lo vamos a pescar porque pues es lo mismo de siempre esperar que caiga el pescado y más jefe gorgorí y por qué sabe que el que te dijo que le tiró a la llave tira de la tira de la de dónde pudo su compresor el idiota hay un pedacito que agarramos hoy no le vamos a mostrar dónde vamos a pescar va carnal porque pues la neta es lo mismo de siempre pero pues hoy es la red ves idiota ve ese no es el señor imbécil ay para eso te regalé la pecera y huele oye no te hagas la pecera si ya le enseñó lo que compré a ti idiota la nueva goma la compré en chomping en chomping chécale 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 la nueva goma hija ese es un pescadito y huele a la vega que es para tarde se viene con el cabezal y no la tiene pero ni el gordo ay huele bebi idiota se murió oye enseñale aquí a la banda donde es que se baña el duende la piscina del duende aquí es la piscina del duende la piscina del duende ay idiota aquí aparece el monstruo del lago por eso de la de la una de la mañana doce de la noche doce de la noche vas a pasar o caño en la piscina del duende y huele bebé oye oye desde hace cuanta hora nos despedimos de este individuo ya la hacíamos por donde? por chablera ya ya íbamos por champotón iba llegando ya por champotón y donde lo venimos a encontrar la piscina del duende jajajaja que pedo para ella te devuelo el avión jajajaja te devuelo el avión jajajaja 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 jajaja jajajaja desde la mañana hasta de que ya se va ya se va y ya se va y nunca se va el higo de la verga imbécil ahora están despegando chamaco verga oye vamos a tomar el chico vamos a tirar vay para eso vay para eso vay para comprarme vay para el chico tomar esto todos todos bien acá jajajaja el gordo jajajaja jajajaja ay higo de la verga chavaco igual de gordoños el latinoso todos con su caja así mamalón y el gordo ahí con su bolsito jajajajaja jajajajaja jajajaja 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 es un puerco jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajajaja me voy a matar la verga la cerveza yo no ve ahí me viera me viera a la verga el bordoño acabó todo revolcado creo que no pude grabar lo demás huir i i i i ¡Ya, güey! ¡No, güey! ¡Idiota! ¡No, de ahí me voy ponando porque me solté el dinero! ¡Oye, mi arde te vea! ¡No, de ahí me voy poniendo! ¡No te lo ha lavado de mi arde! ¡No, de ahí me voy poniendo! ¡No, de ahí me voy poniendo! ¡No, de ahí me voy poniendo! ¡No, de ahí me voy poniendo el agua! ¡Cuando empezaron una ruta! ¡Yo dije! ¡V*** se va a caer el agua esto! ¡No, de ahí me voy poniendo el sencillo en la mano! ¡Uy, esa vega está hondo! ¡Hay piedra ahí! ¡Es agua en una botellita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve esto, v*** andan equipados! ¿Cómo lo ves? ¡Ah, viste! ¡Lavadora! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama? ¡Lavadora! ¡Ubicado a dónde, ubicado! ¡Ubicado a dónde, ubicado a dónde! ¡Ubicado a dónde! ¡Ubicado a dónde! ¡Ca me estoy en Ciudad Pemes! ¡Ca me estoy en Ciudad Pemes! ¡La lavadora a los dos canales! ¡A la v***! ¡Oye, carnal! ¡También la lavamos en botas! ¡Ah! ¡También la lavamos en botas! ¡Ah! ¡También la lavamos en botas a domicilio! ¡Ca te lavamos! ¡Hola, papi! ¡Oye, esto, v***! ¡Ya ganó este, v***! ¡Samuel! ¡Sami! ¡Ya ganó este, v***! ¡A este le trajeron tus jaboncitos! HOO! Dale p&ff! ¡Dale p&ff! ¡Da le p&ff! Hermano, oye Oye, no te pases de verga No te pases de verga, güey Eres un mamón, güey Están lavando la combi Eres un mamón, güey, eres un mamón Eres un mamón, la neta No, pendejo tu celular, idiota Eres un mamón, güey, la neta Te pases de verga con mi carnal, güey Eres un mamón, güey, la neta Te pases de verga A un paro, güey, graba ahí, graba ahí Graba ahí, nomás, ya estás grabando, güey Saca, no, no, yo te abro la ventana Te saca, no, graba un poco más Que loco de verga Gracias, Pachi Ay, güey, la vieja ¿Qué duro, papi? Papi Ay, mierda Banda, pues aquí terminamos En la lavadora Los dos carnales Miren cómo acabó, el capto, miren cómo acabó Se nos descargó el otro celular Y pues ya no pudimos estar grabando chido Pero el lopo, el lopo, el lopo es igual Se defiende Miren cómo acabamos Sobos mojados Te pagaste el anza ya Te pagaste el anza Me gordón ¿Cómo qué? Ahorita que estamos aquí, este chavo anda buscando empleo Ah, sí, está desempleado Pichavaca 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 ¿Qué ha hecho? ¡Ey! ¡No quiero salir! ¡Pichavaca! 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 Allá sí resulta, podemos marianos allá ¡Pichavaca! Pichavaca Ve, ven, el chofer, anda, graba el chofer Vamos, vamos a grabar el chofer ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuánto el chofer, ve ¿Ve? No Allá está, adentro, el chofer Sobrebanda, así terminamos, ni pedo Eso fue el día de hoy Ahí nos estamos viendo para el otro video No se olviden de apoyarnos y